Problemas con el 2. Arrancan las competidoras de la sexta en Goffre Impar. La partida es bastante pareja. Salta pegadita a la baranda. Suik Actress a tomar la punta. Ataca Disco Queen y por la parte externa Shisa Giff, que vienen a presionarla. En el cuarto, Bella Miura. En el quinto, intenta movilizarse. La lleva Guaranacau. Junto a ella está la número 6, Kathy Zlinger. Mientras que hoy, Cast That Goal se ha quedado en la última colocación. Shisa Giff por fuera con Ángel Morales. Desplaza y se va a la punta. La Suik Actress con Edgar Pérez está en el segundo muy cerca. En el tercero aparece Disco Queen con Gabriel Maldonado. En 24-4, el primer cuarto de milla. En el cuarto, Bella Miura con Héctor Díaz Jr. En el quinto, Guaranacau con Sonny León. En el sexto está la yegua, Kathy Zlinger con Miguel Vázquez. Mientras que el tres, Cast That Goal con Edgar Zayas. Está última pero cerca. El primer último es casamente unos 6 cuerpos. Dominando el ocho, la yegua Shisa Giff. Ataca por la parte interna. La lleva Suik Actress en el tercero Disco Queen. En el cuarto, Bella Miura. En el quinto, Kathy Zlinger. En el sexto aparece Guaranacau. Mientras que el tres, la lleva a Cast That Goal. Sigue última en 49-3. La media milla por el centro. Shisa Giff por dentro. Suik Actress pelea en el primer lugar. Se acerca Bella Miura para el tercero. En el cuarto, intenta meterse en la pelea. La lleva a Kathy Zlinger. En el quinto, se queda Disco Queen. En el sexto, por la baranda, Guaranacau. Y continúa el tres, Cast That Goal en el último lugar. Van al giro de la última curva. Shisa Giff está adelante. Sigue la presión del uno. Se lanza Bella Miura por el centro de la cancha. Bella Miura contra la fundera. Y también el seis, Kathy Zlinger. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goal Frimpal. Es la sexta de la tarde. Bella Miura toma la punta. Insiste ahora Kathy Zlinger por el centro de la pista. Se queda Suik Actress en el tercero. En el cuarto, Guaranacau. Bella Miura está adelante. Ataca Kathy Zlinger por fuera. Kathy Zlinger a cabeza. Y viene volando, Guaranacau. Kathy Zlinger está desplazando. Guaranacau insiste por dentro. En gran final ganó Kathy Zlinger. Segundo, Guaranacau. Tercero, para la yegua Belamiura. Cuarta, la yegua Castatgal.